Y la noche ha venido Ni para crear un arma, ni para comprarla Es que de pana no hombre, voy a llorar A ver, pero me falta poco por lo menos para crear esta que se llama bone blade Y creo que es un arma grande Espera, 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 creo que si vendo algunas cositas aquí Ya podré completar Y ya me alcanza para crear el arma Me voy a arriesgar y voy a crear esta Se necesitan materiales de creación y 1350 ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Quieres incluirlo en tu equipo ahora? Sí ¡Listo muchachos! ¡Joder! ¡Vacílate esa arma loco! Es más grande que yo Por cierto, obviamente cada arma, cada tipo de arma tiene como que su estilo de combate Entonces por ejemplo esta que tengo va a ser muy lenta Pero va a ser un vergo de daño, por lo menos Veamos la siguiente misión A ver, ya tengo 3 misiones hechas en la sección de 2 estrellas Vamos a ver qué más hay Ya tengo completada la del asalto al nido del Weaver ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Mierda! La de la casa de los 3 Velociprey No me estás gritando ¡Hala por el culo! Y la del regalo para el armero ¡Baja pues! ¡Baja! ¡Ven! ¡Baja! ¡Coño! Solo queda conseguir musrón Que creo que es champiñones Y ayuda para el festival Vamos a hacer la de conseguir los champiñones Que cuesta 90 para poder hacer la fucking misión A ver, tengo que entregar 7 champiñones especiales Quiero enviar champiñones especiales A mi hermano en la ciudad, pero hay muchos monstruos Tráeme 7 champiñones especiales Ay, yo me jodo, ¿no? Hay monstruos por ahí, me podrían matar Pero claro, tú por enviar 7 champiñones De mierda a tu hermano en la ciudad Yo tengo que agarrar y morirme, ¿no? Básicamente, chinga tu madre y de paso Paga un poquito Fundamentos de conseguir objetos acerca de la captura de bichos Y acerca de la extracción Joder, loco Aquí me dice que para encontrar los champiñones especiales Tengo que encontrar para empezar A un mosswing O sea, que creo que se llama así, mosswing Y ni siquiera sé que es un mosswing O sea, yo se supone que al seguirlo Encontraré, gracias al olfato de esos bichos Donde están los champiñones Ah, ok, chévere Y me dieron otras herramientas aquí Porque un pico viejo Y no me acuerdo que otra cosa Para poder conseguir otras vainas O al menos aprender a conseguirlas Y aquí está mi arma ¡Joder, rojo! ¿Sabes más grande que yo? Mierda, loco Es burde lenta No imaginé que fuese tan lenta Pero es bastante destructiva Si no me equivoco Porque hace 336 de daño, por Dios O sea, te doy con esto y te mueres O sea, me dijeron Cómo yo puedo capturar bichos O sea, que sí Imagínate yo que sea una luciérnaga Por ejemplo, con este atrapa bichos viejo Y un pico viejo Para conseguir otros materiales La vibra de jefa actualizada Ah, y ahora que me van a decir Cómo usar el bugnet O sea, como la red pues Hay bugnet de distintos niveles Cuanto más baratos sean Antes se desgarrarán Los más caros duran más No lo olvides Pero a ver, o sea, no entiendo O sea, está bien que me enseñen A buscar bichos pues Porque, o sea, son cosas Que van a servir en el juego Pero Es realmente necesario En esta misión Porque, o sea, quiero decir Tengo que nada más conseguir Los champiñones A ver, quiero probar El poder de mi nuevo arma Contra estos bichos A ver qué sale A ver Mierda, loco A ver, un golpe Dos No, se me escapa Ay, se me escapo Mierda, se mezcló Se me escapo Ah, no, ahí está, ahí está Sé que está corriendo Mierda, se fueron los dos Coño Bueno, siguen ustedes Fallé A ver, sí, es muy complicado Usar el arma Pero Lo bueno Es que hace bastante daño Pasó, papi Mira, ah, si me golpeas Toma No, fallé Un momento Vamos, quédate quieto Tómala Otro más, vamos Otro, otro Toma Lo maté Buenísimo, loco No me acuerdo Mosquito Uy, loco Se quitó justico, pana Toma Bien, lo maté Estamos en horizontal Tómala Está buenísimo, loco Bien, le di Ah, te cagaste, papi Que te quieto, vamos Tómala Sigue tú, noquito Tú crees que no, pero sí Toma Listo Venga, son burda Bueno, no voy a pelear con todos ustedes, muchachos O sea, podría Pero me da una flojera inmensa Y probablemente pierda Así que me voy Ah, creo que ya sé Cuáles son los bichos que tengo que buscar Los, ¿cómo se llama? Los muswing A lo mejor Porque mencionan el bosque A lo mejor son los gatos esos que vi la primera vez que jugué O sea, la primera vez en el primer video Entonces, por la parte del bosque Hay bastantes gatos Mira, justo aquí Hay unos champiñones Vamos a ver Por favor, por favor, por favor No, no son Pero bueno, ya que estoy Me los voy a llevar a todos Ah, bien, sí Conseguí uno Bien, faltan seis Ya no hay más nada Bien, conseguí uno No me quejo A ver Los muswing O sea, a ver si mi teoría es cierta Y los muswing Son los gatos estos locos O También podrían ser estos bichos Que creo que tendría más sentido Porque recuerdo que estos van rondando mucho por las partes que tienen musgo O sea, se supone que tengo que seguirlos, ¿no? En teoría Están dando vueltas en círculo Pues como que me equivoqué A lo mejor no es tan literal lo que dijo el sabio Uy Escuché algo raro Estoy escuchando cosas raras Uy Dios No, los jabalíes esto No, me voy Me voy Me voy Yo no quiero pelear contra estos bichos Ya estoy tramado A ver, creo que aquí Uy, ¿quién es ese? Ah, creo que este es un NPC Vamos a ver Papi ¿Puedo hablar contigo? Ah, solo me dice consejos Bueno, consejos que ya sea Coño, ¿dónde hay...? Bueno, parece que me equivoqué A ver, en algún sitio Tengo que encontrar otro lugar Donde hayan champiñones Este no es el lugar A ver, por acá Yo recuerdo Que habían champiñones No, chamo Pa' acá no vengo Me regreso, gracias En ese callejón me robaron, güey Aquí, aquí, aquí Bien Ya, ya Ah, me docean Algo me dice que los Los bichos que mencionaban Son estos jabalíes Parece que ya sé cuáles son los mujuin Tendré que matarlos No hay de otra, papi Uy, bien Lo esquivé Ok, ok, ok Ahora solo tengo que esperar Que él venga a mí Ahí está Vente, vente, vente Vente que te voy a esquivar, puto Uy Toma En tu cara Ahora esquivo Y no me das Mierda, si me dio Vos Toma Ahora le puto Mierda, loco Y se desconecta el control Y me echan de la zona Y se reinició Los ataques que las acabo de hacer La... Vengo rapidito Sin que nadie me ve Bien Bien, bien, bien Ya tengo tres Ya tengo tres Es como que no hay nada Bien, cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cinco Vamos Hasta que me pillen Seis Dios mío, Dios mío Dios mío Vamos, Messi Vamos, Messi Mierda, justico, loco No, mierda Y vinieron los dos Corro, corro, corro Son tres, chamo Corro, 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 corro Corro, corro Me curo Me curo, dije Loco Justo tengo seis A ver, sube aquí, puto Tengo seis, ¿no? Sí, tengo nada más seis Chamo, me van a matar Me van a matar Me van a matar No, no, no No me ven No me ven Sube, sube, sube No, me van a matar Me van a matar, loco Sube Sube Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y se desconecta el control Coño, su madre A ver, tengo una idea Que es salir de la zona Y volver a entrar A ver si de repente Eso lo reinicia Oh, también En la zona diez Entonces Si corro rápido Vamos Y trepo Listo, ya me salvé Vamos para la zona diez A ver si encuentro algo allí Pues me equivoqué Pensé que esa zona Era la nueve No, queda otra opción Que regresarse Y ver si milagrosamente Se reinicia el bromo Vamos, corro No me ven Soy un ninja Uh Salto por aquí Salto por acá Ahora vengo por aquí No hay nada La puta madre Ok Uy, no, vienen Ahí vienen Vamos para la zona nueve Ah, la zona nueve es esta Coño A ver si por aquí Rápidamente me asomo No, no hay No hay No hay, wey No hay Y es que no sé En qué otro sitio buscar Porque yo no veo Más champiñones por acá Yo solo veo coñazo Porque aquí no Se dará a buscar En la zona once Ah, sabiduría de jefe A ver Cómo usar los picos Cuando esté junto a una zona minera La marca X Junto al icono del objeto Desaparecerá Esto significa que puedo usar el pico Muy bien ¿A dónde poder usar este pico? A ver, a la zona once No puedo ir Porque está lleno de bandoleros ¿Qué es lo que voy agarrando? Bien, loco Dios mío Qué suerte Y eso que le está dando la X al azar Y le está dando la X puro Para ver si puedo usar el pico Bien, ya tengo todo Yo tengo la siete O sea, ya lo demás Me da igual, loco O sea, lo importante Es completar el objetivo Vamos a bajar por la zona ocho Y de la zona ocho Llegamos a la uno ¡Listo! Coño Todo gracias a mi espadota ¡La tengo enorme, flaco! La aventura completada Ah, mira Me dieron puros champiñones Mira, estos me sirven para hacer pociones Para curarme ¿Esto es para qué? Para poder generar calor Ah, esto es para azules de nieve Pero creo que es para hacer bebidas calientes Estoy en la ruina, loco Nada más tengo 17 Pero ahora tengo 287 ¡Pum! ¡Ay, listo! Conseguimos un arma mejor Y más grande Y más complicada de usar Pero bueno Fue divertido aunque sea Espero les guste el video Chao Hasta la próxima